hola cómo están todos espero se encuentren bien pues yo vengo acá con otro videito y el videito se va a tratar disculpen porque estoy comiendo hoy estoy aprovechando que tengo nomás las dos niñas pequeñas para poder hacer este vídeo please bajen eso dios mío este vídeo se va a tratar sobre mis uñitas por se acuerdan que se me rompió una de las uñas este es el nuevo diseño que me hice el día de ayer ayer lo iba a subir así ahí va a ser el vídeo pero tú es muy ocupada realmente no pude hacer el vídeo ahí va ay diosito a esta fue la uña que se me quebró se acuerdan y pues ahí van mis uñas ese es el diseño que me hice pues como acá es halloween bueno no sé en otros lugares y lo celebran halloween el día de los muertos prácticamente así me lo hice pero amigo esta fue la que se me rompió me la puse postiza porque pues el chino dijo que bueno no sé si chino coreano no sé pues él dijo que para qué me lo iba a quitar toda si nomás era una uña y pues vamos a ver él dice que lo puso le puso el acrílico muy delgadita las uñas prácticamente creo que fue lo que pasó por eso se me rompió tan tan rápido la uña porque yo le dije que al sé nada más este el colchón mi colchón no está ni muy pesado ni nada y se me quebró la uña entonces me dijo que prácticamente quizás por eso fue que se me rompió porque el acrílico lo puso bien delgadito delgadito y si pueden ver pues esa uña ni se ve ni se ve la uña pues se me quebró vamos a ver de aquí dos semanas me la voy a arreglar otra vez y veremos por qué tiene que salir por acá tiene que salir y veremos ahora me puso el acrílico más grueso para que no se me rompan fácilmente y pues veremos aquí están mis uñas a esto fue la que se me rompió la otra vez vamos a ver qué tanto yo no sé por qué hay en veces que él me hace el acrílico grueso y el acrílico bien delgadito miren este fue la que se me rompió esto se me rompió la hace como un mes atrás se me rompió esta pero ahí se ve esta parada hasta dónde va y veremos qué tan qué tanto duran y si llega a pasar algo pues prácticamente no me la quiero volver a cortar porque me va a costar mucho para que volvérmela otra vez se acuerdan que estaba bien chiquitita pero están bien bien largas no sé si se pueden ver bien ahí pero quiero esperar lo que es voy a esperar un mesecito más y la voy a medir como me lo habían pedido que la mediera yo a la uña la otra vez traté de llevarme mi teléfono pero mi hija no pudo porque se sintió mal y prácticamente no pude llevarme el teléfono voy a tratar esta en dos semanas más cuando me la arregle me la arregle yo otra vez mira me vas a agotar el chile gírala estoy comiendo amigo estoy desayunando está almorzando ahorita y pues tengo este picante encima de la mesa que viene la chiquita y se sube casi de una patada a la mesa para tirar con todo el chile pues voy a tratar de llevarme para que me vean cómo me arreglan mis uñas lo voy a tratar de hacer eso en dos semanas cuando me la vuelva a componer pues ahora ese es el diseñito que tengo negro con blanco y esas son las calaquitas que me hice y me la voy a llevar me voy a llevar lo que pasa es que para que tenga arreglando él casi dura casi como media hora o casi más de 40 minutos arreglándome las uñas y prácticamente pues mi hija iba la iba yo a llevar pero después ella se sintió mal le dolió la cabeza vino temprano de la escuela ayer y pues no pudo ir y pues tienes un compromiso en mente wix evelyn ok ok entonces ella ya ya se comprometió a que ella vaya y pues mientras tanto vamos a grabar cómo me hace las uñas que le hace para que se den más o menos una idea a ustedes cómo es que me hago mis uñas y después de ahí vamos a esperar lo que es un mes de porque yo me la arregle así vamos a esperar un mes más para ver qué tan larga está y le vamos a medir la que ya son mías para que vean qué tan largas están y pues para ver qué tan largo llegan yo creo que van creciendo más rápido estas amigos de verdad que es van súper rápida tal chino me dijo tus uñas crecen rápido qué pasó bueno amigos este pues este es el videito de las uñas los voy a dejar un beso a cada una de ustedes y pues espero que les haya gustado y mi diseñito de mis uñas amando con el corre corre pero no quería dejar pasar esto porque las uñas me la hice ayer en la tarde ya tal vezito pues me lo hice y pues tenía que subir el vídeo para que vieran más o menos en dos semanas me la voy a arreglar me comprometo en llevar para que vean cómo me arreglan las uñas y pues bueno se compromete mi hija en grabarme porque yo casi no puedo y pues le voy a subir ese vídeo para que vean y después lo vamos a medir a ver qué tanto miden mis uñas un beso a cada una si se le quiere mucho que pasen un bonito fin de semana hasta luego